Súbeme la radio, que está mi canción Sienta el lado que va subiendo Traeme el arco, te quítalo Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que está mi canción Sienta el lado que va subiendo Traeme el arco, te quítalo Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni día ni la hora Si lo he perdido todo Me has agarrado en la sombra Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa alto Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en veras Y sigo cantando bajo la luna y el sol Súbeme la radio, que está mi canción Sienta el lado que va subiendo Traeme el arco, te quítalo Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que está mi canción Sienta el lado que va subiendo Traeme el arco, te quítalo Vamos a juntar la luna y el sol Vamos a juntar la luna y el sol Vamos a juntar la luna y el sol la luna y el sol Súbeme a la radio, quita mi canción Sientelo, sientelo Sientelo, quitarme al auto Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol ¡Ah! ¡No lo puedes esperar, te buscaré tu amor! ¡No me dejes en esta soledad te pido! ¡Nena te digo, vuelve conmigo!